Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos y a todas. Señor consejero, desde su nombramiento lleva 1.071 días al frente de la consejería en la presente legislatura. Hoy le quiero preguntar qué balance hace de esos 1.071 días con respecto a la segunda fase del Hospital Santa Bárbara, de los centros de salud de Soria, de las sustituciones de los médicos en la provincia de Soria. Es decir, ¿cómo valora la gestión sanitaria de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria? Para contestar, tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. No voy a entrar en el debate que se suscitaba por aquí. Hay quien discute si eran 1.071 o 1.070 los días que estoy de consejero. Creo que es poco importante. Me agrada mucho que me siga usted con esa precisión y le diré que en lo que respecta a la gestión de la asistencia sanitaria en la provincia de Soria, entiendo que podemos mostrar un cierto grado de satisfacción razonable. Le puedo dar dos o tres datos. Es, por ejemplo, el área de salud, la provincia de toda España, con mejor ratio y dotación de atención primaria de toda España. Le puedo decir que la Junta de Castilla y León ha hecho históricamente un esfuerzo muy importante en la provincia de Soria hasta el punto de, fíjese, el gasto sanitario por habitante de Soria es un 24% superior al de un ciudadano de Valladolid, como media. Lo cual pone de manifiesto un esfuerzo creo que importante y que además ponemos como ejemplo cuando discutimos sobre la financiación sanitaria. Y, en fin, le podría dar muchos datos, pero si quiere usted algún detalle un poco más preciso, pues estoy dispuesto inmediatamente a facilitarse. Muchas gracias. Para un turno de réplica, el señor Hernández Martínez. Muchas gracias, presidenta. Es 1.071 porque el día de hoy lo vamos a perder también. Por lo tanto, está claro que son 1.071 días. Y, señor consejero, nos diferencia una cosa muy clara. A usted le gustan las cifras, los números económicos, a mí me gusta hablar de personas. Y cuando hablamos de personas vemos que la segunda fase del Hospital Santa Bárbara está sin ejecutar. Tres meses le dieron a la empresa para la redacción, seis meses se pasaron sin revisar y usted lleva 1.071 días sin hacer absolutamente nada. Bueno, sí, se le está inundando lo que ya ha hecho del hospital y todavía no ha tomado ninguna medida. Dígame qué va a hacer. Usted presupuesta para Soria. Pero ¿sabe lo que pasa cuando presupuesta para Soria? De que cada 10 euros que presupuesta en Soria únicamente se ejecutan dos y medio. Y de esos dos y medio en la provincia de Soria solo llega un euro y medio. Se ha perdido un euro por el camino que no sé dónde ha ido a parar. Seguramente a tapar otros agujeros en vez de dedicarlo a lo que realmente lo presupuesta. Y mire, el Centro de Salud Soria Norte seguimos con el plan funcional. Lleva usted meses y ya sabe que le pregunto habitualmente sobre el plan funcional del Centro de Salud Soria Norte. Del Centro de Salud del Burgos de Osma. A ver si le da alguna alegría al señor Alonso. Que no sé qué va a hacer al final de este año. Le ha prometido el Centro de Salud del Burgos de Osma y parece que sigue usted haciendo ese plan funcional. No sé cuándo lo va a acabar. Y ya, del Centro de Salud de San Leonardo, ya ni le hablo. Porque yo creo que se le olvida. El acelerador lineal, el señor Herrera, en un mitin el año 2007 en la provincia de Soria, lo comprometió para todas las áreas de salud de esta comunidad. ¿Qué pasa con el acelerador lineal? Con los soportes vitales básicos. Y mire, si hablamos de profesionales, la sanidad de Soria se sustenta gracias a los 1.610 profesionales que usted tiene ordinariamente y los más de 2.000 que tiene extraordinariamente. Pero le voy a decir una reflexión que hace el presidente del Colegio de Médicos. La situación en el servicio de urgencias es de alarma total. Casi de cierre. Eso decía hace una semana el presidente del Consejo de Médicos de Soria. Está saturado el servicio de emergencias y ya veremos lo que pasa en verano. Bueno, faltan pediatras, llevan seis meses, no sé dónde se va a ir a buscarlos. Hay pediatras en otras comunidades autónomas, vaya a buscarlos. ¿Qué pasa con los especialistas que faltan en la provincia de Soria? Dan el alta a pacientes en atención especializada para que pasen a controlar los médicos de primaria. Y a los médicos de primaria, aunque la ratio es muy alta, les exigen que atiendan a los pacientes de Soria en cinco minutos. ¿A usted le gustan las cosas rápidas? Pues no. En la sanidad hay que ir lento y con paso firme. Pero usted no va ni lento ni con paso firme. Mire, lo último es el experimento que está haciendo la provincia de Soria. Va a poner en marcha un centro de atención a la demanda. Es decir, únicamente van a ir los médicos a los pueblos cuando les llamen por teléfono. Eso lo está poniendo usted en marcha en la provincia de Soria. Seguro que está haciendo el experimento en la provincia de Soria para luego exportarlo a todo Castilla y León. Dígame si realmente eso es para estar razonablemente satisfecho o completamente insatisfecho. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra el consejero de Sanidad. Gracias, señora presidenta. Creo que no ha entendido usted muy bien. Fíjese lo que dice. De cada 10 euros que presupuestan en Soria se gastan 2,5. Pero bueno, ¿qué presupuestos ha leído usted? Ah, ahora dice inversiones. Bien. Primero incendia, se confunde o miente, no lo sé. Y luego dice, no, no, es que me refería a las inversiones. Usted dice, para pretender alarmar, damos de alta a los pacientes en el hospital para que les hagan el seguimiento en atención primaria. Pero bueno, ¿y qué? ¿Cómo pretende usted alarmar con eso? Es que eso es lo normal. Eso es lo normal, señor Hernández. Es lo normal y es lo que estamos haciendo. Y pone un ejemplo al final. Lo que usted llama la consulta a la demanda. ¿Sabe lo que significa eso? Primero, una iniciativa de alguno de los médicos del Centro de Salud de San Esteban de Gormaz. Segundo, acordada en el Consejo de Salud de la zona. Acordada y hablaba con los alcaldes y con los pacientes. Y sabe usted lo que significa que los pacientes que viven en los núcleos más pequeños tienen conexión con el médico, hablan con el médico, les llaman a consulta y se les atiende la consulta. Y usted ríase, me parece muy bien, me parece que está usted muy risueño. Pero ese planteamiento que están haciendo nuestros médicos de Soria con sus pacientes, me parece que no es para que usted lo denigre, sino todo lo contrario. Y le voy a decir para terminar una cosa. Soria hace dos años tuvo el mayor reconocimiento en calidad sanitaria. FQM, la Fundación Europea para la Calidad 500+. ¿Sabe usted quién utilizó eso? La marca España nombró a la Jerem... Por favor, señoría, me está turbando esto que está haciendo aquí. Me está turbando un poco. Yo le pediría que me escuche y deje de hacer gestos. Gestos que no vienen a cuento, por favor. Pero tiene que terminar. Sí, antes de turbarme, le decía FQM 500+, la única gerencia pública de España. ¿Sabe usted quién utilizó eso? Marca España como embajadores de la marca España a la gerencia de área. Lo que en algunos sitios a veces no reconocen, usted lo denigra. Usted sabrá por qué y no me turbe, que no me va a turbar, de verdad, se lo digo. Por mucho bulla y mucho gesto que haga. Muchas gracias.